Bien, vídeo que me creo que sí que verán, como no han visto muchos, pero este vídeo me creo que sí lo van a ver. Vamos a ver, tienen dos salidas. Una, el proyecto. El proyecto es el futuro en niñas, niños, jóvenes, adultos y mayores. Es un proyecto que ya he dicho tanto hablado como por escrito. De acuerdo, sería el futuro de España y el futuro de la Tierra. Porque ayudaríamos a los países tercermundistas también, no solo a España. Bien, esa es una acción. La segunda acción es que les caigan bombas atómicas y no sepan ni por dónde ir, de acuerdo, ni por dónde salir. Esa es una segunda acción, que la Tierra sea un infierno, es decir, el infierno en la Tierra. El cielo es otra cosa muy distinta que es con la familia. Pero el infierno se puede producir en la Tierra. Es algo que trato de evitar. Pero tampoco mucho. Bueno, sí, lo trato de evitar, de acuerdo. Más que nada por las y los elegidos. Bien, el viaje ha sido manipulado en 43 ocasiones. No 42, 43. 43 plantones que me he llevado. Y el viaje se tenía que haber hecho y se tenía que haber ejecutado ya hace tiempo. Pero visto que han tenido esa suerte de que el viaje no se ha producido, nombrenme Capitán General o no tendrán la misma suerte. No sé si me explico. En esta ocasión no van a tener suerte, de acuerdo. Por lo cual, Capitán General y de todos los cargos. El proyecto es para el futuro de niñas, niños, jóvenes, adultos y mayores. Como bien lo he dicho ya, por hablado y por escrito, millones de veces. De acuerdo. Es un futuro muy bueno para España. Y un futuro para los países internacionales que son tercermundistas. También es un buen futuro. Es un futuro para la clase obrera, personas con minusvalía, para las familias que no llegan a fin de mes, la gente pobre que vive en la calle. ¿Cómo? Creando viviendas prefabricadas para la gente que vive en la calle. Ayudando a las familias que no llegan a fin de mes. Ayudando a las fundaciones de minusvalía. Y ayudando a la clase obrera pagando el IVA solo en artículos de lujo superiores a 350 euros y subir los sueldos. Tanto el sueldo base como los demás sueldos subirán. De esa forma, podemos reducir de 40 a 30 horas laborables semanales. De acuerdo. Bien. Como vuelvo a decir, el proyecto ya lo he dicho indefinida de veces. Y esta es la pregunta. ¿Qué quieren? ¿El proyecto que es el cielo o el infierno? Yo me creo que quieren el proyecto, ¿verdad? Porque si somos inteligentes, el proyecto es muy bueno para España. El infierno no es tan bueno para España ni para ningún país de la Tierra. Pero todo llega. Eso dice mi abuela. Todo llega. Y que por culpa de los nazis tengan que pagar justo por pecadores es lo que veo injusto. Pero es la realidad. De acuerdo. Aquí me tienen para ser nombrado capitán general y de todos los cargos. Una vez que sea capitán general, llevaré mi cargo desde la máxima humildad. Bien. Tienen esa salida o que no sepan ni por dónde les caen las bombas. Esa es la segunda salida que tienen. Que no sepan ni por dónde les van a caer las bombas atómicas. Pues creo que me he expresado clara y correctamente. Quiero mucho a la familia, a Isis, a José, a mi hermano, a mi mujer, a mi hijo. Les quiero más que a mi vida entera. Y son mi origen y también son su origen. Lo quieran o no. También dije dónde iban cuando morían. Que pasan a formar parte de la naturaleza. Eso habla gente que le guste y gente que diga eso es imposible. Pues eso sí, es la puñetera realidad. Pasan a formar parte de la naturaleza, les guste o no les guste. Bien, depende cómo se hayan portado, en lo alto de la piña o si se han portado muy mal, en lo más bajo de la piña. Bien, pues creo que me he expresado clara y correctamente. El proyecto se debe llevar a cabo y por cojones. Ya no por narices, no, por cojones. Se tiene que llevar el proyecto porque es para el futuro de España una buena democracia, derechos humanos, valores humanos y libertad de expresión. Es el futuro, de acuerdo, de España e internacionalmente hablando, y ya lo he dicho indefinidas de veces. Pues creo que me he expresado clara y correctamente, luchemos por nuestro futuro. De acuerdo, todas y todos ustedes luchemos por nuestro futuro porque puede que tengamos futuro en vez de un infierno. Yo prefiero que haya futuro porque la familia está aquí para construir, no para destruir. Creo que me he expresado clara y correctamente. Se despide Capitán Jesús, guerrero de Dios y calio de Dios. Gracias.